Buenas noches, soy Ana María Lomelín. Jaime Rodríguez Calderón, conocido por todos como El Bronco, estará en la boleta presidencial en medio de la controversia. Durante el primer debate presidencial, El Bronco propuso mocharle la mano a todo aquel servidor público que robara, desatando una marea de opiniones, algunas de indignación, otras de apoyo. Acompáñenme un día con Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco en campaña. Salvador, ¿qué le preguntarías al Bronco? Pues que cómo nos ayudaría a acabar con la delincuencia en México. Que si es de forma literal lo de mochar en la mano a los delincuentes. Que proponga algo realmente serio. Que es un buen cantante. Porque él se subió a algo que no merecía. Y si lo merecía, lo merecían todos. Pues los que eran independientes. Gracias, muy amable. Gracias por permitirme venir aquí a saludar a la gente. Señora, ¿cómo está usted? Soy Jaime Rodríguez, El Bronco. Es una mamá que me gusta. Pues sí, se porta mal. La propuesta es para los corruptos del gobierno. Claro que sí. ¿Le parece bien la idea? Claro que sí, por eso vine a saludar. Órale, gracias. Muy amable, señora. Adelante. Muy bien, ya listo. Listo, gracias. Listo, gracias. No recibir dinero de nadie. Ni ser acarriado de nadie. Espero que tú seas igual. Está bueno, muy bien. Ya le respondí, ¿ok? Bien. Vota por El Bronco. No, sí, claro. Pero si usted no se estuviera postulando, ¿por quién votaría? No, por eso me postulé, precisamente porque vi que los otros ninguno era de mi agrado. Entonces dije, le voy a entrar yo, cabo. Yo salí a la calle a buscar la simpatía de la sociedad. En eso ando, si ves, aquí ando solito, mira. Como el llanero solitario, ¿no? Y entonces... Con pantalones. Quiero... Yo quiero que México reflexione. Claro. Que México... Pueden unos estar de acuerdo, otros no. Pero quiero que la gente entienda. Es que yo creo que las viejas... Por ejemplo, ayer, en Jalisco, estos muchachos que encontraron, ya llegamos a la barbaridad. Mira, hoy cumpleaños mi hijo. Me llamo yo. Y en honor a él, estoy haciendo este trabajo. Lo persiguieron para morirse de 21. Entonces, soy el único que ha vivido en carne de provincia. Claro. Aunque se lo atreví. Pero hay gente que le gusta, ¿no? Que la Comisión de Derechos Humanos y que la lee. Pues, cambiamos la ley y cambiamos nuestra percepción. Entonces, tú tienes también derecho humano. Claro, es exacto. Mira, nomás dije eso y muchos ya esconden las manos, ¿no? Y eso es bueno. Ya estamos viendo quién. Mi propuesta es solamente para los políticos corruptos. Solamente para ellos. El resto sigue el proceso. Mi propuesta, a lo mejor, se ha generalizado porque la gente lea unos por un lado y otros por otro. En el debate no tuvimos mucha chance de explicarlo. Por eso lo explico. La parte que yo dije es... Estábamos hablando del tema de corrupción e impunidad. Y yo dije que la única forma de acabar con la corrupción e impunidad es echarle la mano a los políticos. Gracias a todos. Tenemos 40 años de hablar de corrupción y nadie se atreve a hacer algo duro. Yo sí me voy a atrever. Si la gente vota por mí. Si la gente no vota por mí, pues no lo haría. Punto. Y voy a venir aquí a este mercado en 10 años y a la forma le encuentro a usted y le dicen, señora, ¿qué pasó? Seguimos con lo mismo. Mire, mi madre tiene 87 años. No sabe leer, no sabe escribir. Pero tiene un hijo gobernador. Si mi madre pudo, todas las mamás de México pueden. Ella me asesora y me aconseja de que tenemos que cambiar este país por algo mejor. La bandera de recuerdo. Sí, muchas gracias. Me ponla en la esquina. Muy bien, compadre. ¿Por qué está enojado conmigo? ¿Usted crece? ¿No? Déjeme decirle algo. Yo tengo muchos años de estar en esto. No crea que siempre en la política. Fui presidente municipal de mi ciudad. Fui diputado federal muy joven y no más. Luego me dediqué al campo. Me he dedicado al campo. Mi mamá es una señora como usted. Mi papá es un señor como usted. Vengo de un ejido. Vengo de un ejido. Nací en un ejido. Y no he sido palero de nadie nunca. Nunca. Yo tampoco he sido. Bien. Y entonces, la parte importante de lo que se dice o se deja de decir, de repente nos confronta, ¿no? Y entonces me gustó mucho lo que hace porque precisamente usted tiene una convicción. Y obviamente esa convicción lo debe llevar a forzar que tengamos y seamos más responsables todos. Claro que sí. Yo soy una persona demasiado crítica. Está bien. No contra una determinada persona. Vienen panistas, vienen periodistas, vienen perradistas, vienen. A todos los corros porque nada más vienen a visitarnos cuando quieren algo. Claro. No cuando necesitamos algo. Claro. Todos los corros. Pero a mí no me corra. No, no, no estoy corriendo. No me corra. Es más. Venga, si vamos a echarnos unos tacos. Vamos para allá. ¿Qué onda, compadre? Chócala. Écheme otra guardita de esta, sí. Écheme el chile de la enchilada, Katica. ¿Quieren la foto? Bueno, mejor ahora platíquenos, ¿cuáles son sus propuestas? Mi propuesta es que ganes más. ¿Haciendo qué? Bajando el IVA y bajando el impuesto sobre percepciones del trabajo. Bajando el impuesto de la gasolina. Ana María conoce mi casa, conoce mis hijos, conoce mi historia, conoce... Ella es una gran reportera de televisión. Es una mujer extraordinaria. Claro. Oye, brojo, había muchas personas que preguntaban, ¿qué avance de con los pensionados? ¿Cuál es la propuesta para la gente mayor? Es ingrato el salario con que fue tasada su pensión, porque fueron aportando con el salario mínimo. ¿Y créeme? Que la gente aporte lo que quiera. ¿Me explico? Para que vaya creando su fondo. Los que ya están, hay que ayudarles. Es ingrato que en el programa del adulto mayor no se les ayude porque están pensionados. Yo les ayudaría. Miren, no soy superman, le dije hace rato. No, no. Hay muchas casas que no puedo hacer. No todo lo tiene que resolver el presidente. ¿Alguien más pide? ¿Me explico? Sí, todo. Tenemos que diferenciar entre lo que debe hacer el presidente, lo que debe hacer el gabinete, y lo que tienes que hacer tú como ciudadana. Claro. Eso no es culpa del gobierno. Sí. Definitivo. Pero hay que poner orden. ¿A qué horas tengo que estar allá? ¿Ya? Señora, muchas gracias. ¿Listo todo? Me la pasé a todo dar. Sí. Lleva la puerta. Gracias. Hola a todos. Hola. ¿Alida, si te acordás de ella? Preséntenos. Ana María Lomelí. Hola. Mi hija. Mucho gusto. Y bueno, Alida. Hola, amiga. Una amiga de Veracruz. ¿Es la más grande? Ella es mi hija mayor. Ella no estuvo ese día. No. No la dejó el marido, pero ahora sí. Los niños, los niños. Tenía actividades con los niños en la escuela. ¿Qué tal de abuelo? Míriete, a pesar de que no es la competencia diaria, por obvias razones, no que no se puede. Los domingos que estoy allá, bueno, pues nos vemos, platicamos con Torreano, convivimos. Pero te llevan muy bien mis hijos con sus hijos, son hermanos más que tíos. Oiga, pero a ver, ¿qué no vimos del debate nosotros? Platíqueme. Lo que no vieron ustedes en el debate fueron los gestos que hacíamos, porque nomás te toman a uno. Cuando. A ratos sí estaban todos. Pero no alcanzas a verlo. O sea, observas a uno, pero no a todos en términos de eso. ¿Qué no viste en el debate, por ejemplo, que mientras uno está hablando nosotros, nosotros estamos buscando documentos o datos, porque finalmente esperas la reacción o la réplica o la contraréplica. Oiga, pero me imagino que tiene una estrategia. Sí. Sí. ¿Y en la estrategia estaba lo de la mano? Claro. Sí. ¿Creo en ello? No es una ocurrencia. Creo en ello. Imagínate que eres secuestrar y te quitan todo tu patrimonio. Y que el secuestrador demuestra que no fue él, aunque tú lo hayas visto. ¿Cómo te sentirías? Claro. Eso pasa en el país. Por eso estoy proponiendo esta pena, que va a acabar con eso. No es generar más violencia. Amiga, ¿qué prefieres? Ahora, niños. ¿Qué le preguntarías al Bronco? ¿Cuáles son sus estrategias para reducir el IVA al 10% y el ISR al 25%? ¿Qué va a hacer por los jóvenes que no tienen las oportunidades de estudiar, pero que tienen un talento tremendo? ¿Cuáles son sus planes o propuestas para mejorar la economía y atraer más inversión como la que está habiendo ahorita, sobre todo en Querétaro? ¿Cómo va a trabajar para que esa inversión siga creciendo? Gracias. Pues si quieren, al final. Al final. Sí, está bien. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. La plataforma política de Jaime Rodríguez Calderón es regresarle la tranquilidad a México. No estoy aquí por la banda presidencial. Estoy aquí porque le prometí a mi hijo cambiar la actitud de las personas. Por eso quiero ser presidente. Para poder lograr la reflexión del mexicano. Voten por quien quieran. Decidan lo que decidan, yo haré mi esfuerzo. Si aquí he logrado simpatías, ayúdenme a convencer a los que no. Y si no lo logran, no importa. Apoyaré a aquel que gane. Lo haré fervientemente. Pero hoy estaré para vencerlos. Y si ya están hasta el tronco, voten por el bronco. Gracias. Me quedé pensando ¿No es mejor el perdón que el castigo? ¿Tú perdonarías a quien te quite tu patrimonio? Entonces no El perdón es para aquel que te hizo daño Sin afectarte ¿No? O El único facultado para perdonar es Dios La autoridad no tiene Esa capacidad del perdón Puedes perdonar a alguien que Pues hizo algo sin la intención O el delito que se hace Imprudencial Eso El perdón es bueno Depende del delito que cometas Pero el que roba tu dinero Tú trabajas todos los días Aportas al crecimiento de la nación O crees que estás aportando Al crecimiento de la nación Y de repente te das cuenta que un funcionario Sale con una riqueza enorme O sea, eso es lo que ya no aguantan los mexicanos Por eso mi propuesta está siendo hoy evaluada ¿No? En términos de Quién sí está de acuerdo y quién no Algunos dicen No, pues 50% sí 50% no Otros no Pues yo los voy a contar Finalmente si yo en mi cuenta veo Que no es una propuesta Que los mexicanos quieran Pues finalmente Retiramos la propuesta y listo No pasa nada Zoraida ¿Cómo ves a tu papá? Pues yo orgullosísima de él Para mí es el mejor papá Con todas sus virtudes Con todos sus defectos Porque al fin y al cabo Somos seres humanos Yo también Yo sé que está orgullosa de mí Aunque no nos lo digamos diario Él sabe perfectamente que lo amo Y que siempre voy a apoyarlo Porque es algo que él quiere hacer Entonces el verlo yo feliz Haciendo lo que a él le gusta No me importa que no lo vea 24 horas No me importa que no lo vea un mes Pero esos cinco minutos que lo veo Son suficientes para mí Somos una familia diversa toda Y obviamente Mi actividad Que es una actividad Procuro estar atento de ellos Sí lo estoy Todos los días Le mando un mensaje ¿Qué andas haciendo? Cuida a los niños ¿Qué pasó con esto? Lo que hace un papá No soy un papá Que quiera estar ahí pegado Con ella Porque tengo que respetar Su familia Su matrimonio Soy un respetuoso De la independencia Y eso es básico Para que una familia crezca Necesita no meterse Ni el papá Ni la mamá Los papás tenemos que Darles independencia total A los hijos Y los hijos van a ir a ver Al papá donde se O a la mamá Es parte de la naturaleza Humana ¿No? Hombre Quieres ver a tu papá A tu mamá Porque finalmente De ahí naciste De ahí eres lo que eres Entonces Eso somos Mi hija y yo Nos comunicamos mucho No sé No necesitamos decirnos Lo hacemos A veces sin palabras Te lo puedo decir Esta daba pegada Conmigo desde chiquita Lo sé Sé todo de ella Y sin tenerlo Que andar detrás de ella Es una mujer independiente Y estoy orgulloso de ella Le mandé un Whatsapp Y no me contestó Es que traigo saturado Mi teléfono Ah, me imagino Sí, mira cuántas llamadas tengo Mira, ahorita Oh my God Ah, mira Le voy a enseñar el Whatsapp ¿Está bien? Sí, claro Mira, lo que yo le decía Era esto Buenos días Considero que estoy de mochar las manos Debe haber tenido más fuerza Hay muchos países en el mundo Que han hecho leyes similares Y está comprobado Que han disminuido Claro Lo voy a hacer Lo estoy haciendo con más fuerza Está muy bien Está muy bien Ya ven Está bien Hola Órale Entonces, ¿estás de acuerdo Con mi propuesta? Claro que sí No estoy descabellado Órale ¿Cómo estás, compadre? Gracias, ¿cómo estás? Qué bueno, me regalo una Así, echando la manita Gracias Me doy la bienvenida Muchas gracias Por estar aquí con nosotros, ingeniero Y pues les doy la palabra Para que los queretanos Los ciudadanos queretanos Lo escuchen Bienvenido Bienvenido a Querétaro Gracias Contento primero Porque ustedes hayan Sí, gracias Se hayan atrevido ya A dejar los partidos políticos Creo que esa es la parte De la solución Que México necesita Yo fui parte de un partido Ustedes lo saben Pero me arrepentí Antes que ustedes Creo que tenemos que hacer una campaña austera Una campaña sin los recursos públicos Por eso hay la red La red está ahí grandiosa Porque ahí podemos platicar con todos Nuestras propuestas son esas que dije Quitar los dineros públicos a los partidos Sancionar a los corruptos Mochándoles la mano Y evidentemente regresarle la tranquilidad y la paz a los mexicanos Y eso se resuelve solamente si invertimos en educación Si invertimos en nuevas oportunidades de trabajo Si le bajamos impuestos a los que trabajan Y a los que no trabajan le decimos Ya no te vamos a dar nada por huevón Nosotros vamos a conseguir trabajo Exacto Te vamos a conseguir oportunidades Y evidentemente eso nos va a traer Una posibilidad de mayor tranquilidad Son muy simples nuestras propuestas Pero muy efectivas Gracias chavos a todos Un saludo para mis amigos Un flaco steam Un flaco steam Pónganse gordos steam No se crean Saludos Órale pues Mira la mamá Ella que te vino a conocer La señora Gracias Bienvenido ¿Cómo estás bien? Bienvenido ¿Cómo estás bien? Buenas noches Un placer Bienvenido Estoy tratando de entrar a Whatsapp Pero obviamente cuando entro a Whatsapp empieza a moverse A ver ¿Quieres contestar? No puedo contestar porque entran llamadas Mira contesto A ver ponle el altavoz Buenas noches ¿Bueno? Sí buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Jazmín Jazmín De Monterrey De mero Monterrey A tus órdenes amiga Dime Mira le tengo una pregunta Sí La gente todavía no acepta al 100% a la comunidad LGBT Sí Entonces usted como presidente quisiera saber qué es lo que va a hacer para poder apoyarlos Desde que lamentablemente en Nuevo León sigue habiendo gente con esa mentalidad Que todavía no los acepta Entonces yo quisiera saber qué es lo que haría usted para apoyar a esa comunidad Claro hay que trabajar mucho en la educación mija No solamente en la comunidad La educación es básica en eso Que la gente entienda, aprender, a respetar a la persona tal cual sea o como sea Yo haría una gran campaña de concientización en todo el país Como me has escuchado en Monterrey Yo he dicho que le tengo respeto a la comunidad lésbico gay Que cada quien se casa con quien se quiera casar Desafortunadamente los diputados no han entendido eso Y obviamente lucharé para que les aprueben todo para que haya respeto Muy bien, me gusta escuchar eso, muchísimas gracias Órale pues Gracias a ti Hasta luego Hasta luego Así están toda la noche Todos los días Y contesto todos los que puedo Todo a través de redes sociales Todo a través de redes sociales es importante Si ves la gente solita ya tiene mi teléfono Pusiste en el debate ahí Pues sí, y no nos costó Dos horas gratis de publicidad No creo que ningún candidato conteste ninguna llamada de la gente Vamos a ponerle modo avión ahorita tantito para poder cotorrear ¿No? Sí ¿Te parece? Me parece Me voy a echar un café para... ¿No quieres tú un café? Que sean dos Oye, estaba escuchando sobre tus propuestas ahora en el tecnológico Yo voy a escuchar a la gente Que la gente me diga, como ella, ¿no? La propuesta es fundamental cuando la gente te la pide Que ellos te digan qué quieren que hagas No, ¿qué voy a hacer? Porque finalmente luego te conviertes en Santo Clos Ofreciendo más de la cuenta La primera etapa de mi campaña, que es este primer mes Estoy escuchando a la gente Estoy recorriendo el país Lo voy a recorrer dos veces El primer recorrido es para escuchar a la gente Y la parte del segundo recorrido es irme a comprometer con la gente lo que puedo hacer Esa es la estrategia nuestra No es, ¿qué es mi propuesta económica? A ver, dime tú qué quieres que hagamos Y no, ¿qué yo propongo hacer por ti? Y en base de ir escuchando todo eso Segmentamos las opiniones Y que no sean las ocurrencias las que nos gobiernen Sino que sean precisiones Y al final de la campaña Diremos qué podemos hacer en base A las posibilidades que tiene el gobierno Y no a esas promesas Que luego finalmente está sufriendo por cumplirlas Bronco, ¿por qué quieres ser presidente? ¿Has visto cómo me esfuerzo todo este día? Trato de que la gente reflexione Creo que lo estoy logrando Trato de que la gente no se confronte Trato de que la gente entienda que el problema también son ellos y su actitud El problema no es solamente el presidente en turno El problema también es que la sociedad quiere que el gobierno le resuelva todo Y no reflexiona Y se enoja Y se violenta Y de todo culpa Si en tu casa se cae O tiene una cuarteadura la casa Le echan la culpa al gobierno Eso es lo que está deteniendo a la sociedad Porque está buscando culpables De lo que comete la propia sociedad Las razones las trato de identificar en esta campaña Por eso quiero ser presidente Platicábamos sobre el debate Y me decías que caminaste ese día, un día antes Concentrándote Pero que realmente una preparación para el debate no tuviste Estoy preparado Desde hace mucho tiempo Tengo conocimiento y experiencia en muchas cosas Lo que tengo que hacer es comunicarlas Y que la gente me conozca como soy No tengo asesores jarbarianos Ni los tendré siendo presidente Creo que necesitamos el talento de los mexicanos Y bueno, yo conozco los temas Y entonces los comunico Y sé precisamente cómo voy a hacer las cosas Y obviamente me rodearé de expertos Que ayuden a gobernar Y a que la gente también entienda Que el gobierno no puede hacer todo ¿Qué le preocupa al Bronco? Nada No tengo preocupación Yo no me preocupo Yo me ocupo de que las cosas funcionen Las preocupaciones son para los que no Tienen la capacidad de resolver sus propios problemas ¿Con qué nos despedimos? Pues con agradecerte que todo este día nos aguantaste aquí En esta gira Son giras intensas pero divertidas Espero que hayas divertido Y yo también Y decirle a tu auditorio que evidentemente estamos haciendo todo el esfuerzo Para convencer a la gente con propuestas Escuchándola Con ese debate que tiene que darse entre sociedad y candidato Que no soy un político tradicional Soy un político atrevido Soy un agente que quiere que México avance mucho más rápido En recuperar la tranquilidad y la paz ¿Y este quién es? Este me lo regaló ahorita un niño Me da mucho gusto Dice que era yo Pero pues bueno aquí está Cachetón Me lo llevo para regalárselo a mi hija Valentina o a Victoria A ver a quién le gusta Oye y en el mercado ya no te alcanzaron a regalar una cosilla Con esto que de la mano Ándale Capitán Garfio No Algo no Capitán Garfio Está bien Pues bueno Gracias Estaremos pendientes Muchas gracias Amiga muchas gracias Gracias Adicciones Descansa Si